Perdona tanto texto pero... Estos vídeos se dividen en 3 partes claramente diferenciadas. Primero el embarque y desempaquetado que muestra el contenido. Aquí mi información sobre el producto es mínima para llevarme sorpresas y ver lo intuitivo que es. Verlo porque no solo abro la caja sino que también aporto información sobre la marcha. Segundo pruebas, ya más informado hago diferentes pruebas sobre el producto y muestro como funciona. Tercero opinión, saco una conclusión de todo así que velo si queréis saber lo que opino. Dicho esto, lo siento pero no voy a contestar preguntas ya respondidas en el propio vídeo. Cada vídeo me lleva muchas horas de trabajo para que encima no lo veáis. Además tampoco me acuerdo de todos los detalles y tendría que ver el vídeo cosa que ya puede hacer interesado. También si la pregunta es tipo ¿cuál es mejor este o este producto? Primero ve ambos vídeos y en el caso de que no tengas el producto analizado no lo puedo contestar. Sobre el papel siempre parece una cosa pero en la vida real es otra. Espero que lo entendáis. Hola chavales y chavalas. Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing, prueba, review y demás de estos auriculares sin marca. Modelo TWS K9. Y vamos a ver qué tal. Bueno, ayer analicé unos auriculares con forma de diamante. Concretamente estos que también son para gaming. Veis que se parecen mucho, aunque no es el mismo. Estos se llaman TWS K9. Y al principio no los iba a pedir porque se parecía mucho. Pero me llamó mucho la atención estos, los arquitos estos, para acomodarse a la oreja. Bueno, vamos a empezar ya a ver qué tiene. Aquí a un lado pone que utiliza Bluetooth 5.0. Se puede utilizar como manos libres en llamadas. Tiene sonido de alta calidad. Siempre dicen eso. Y es muy resistente. Eso es todo. Aquí también nos indica que es compatible con iOS y Android. Vamos, como todos. La parte de arriba blanca. Aquí dice que tiene micrófonos imbuidos. Que es exterior sin cables. Que es muy cómodo. Y que es fácil de emparejar. Que bueno, todos es igual. Un código de barras. Y a ver qué dice detrás. Ah, dice que el Bluetooth es 5.1 con EDR. Antes decía 5.0. Puede reproducir música por 4 horas. Esto no lo entiendo porque lo repite. Pero imaginamos que será lo mismo en llamadas. Los auriculares tienen 40 miliamperios. Y la caja 400. Eso es todo. Pero no os preocupéis que cualquier información adicional necesaria la diré al final. Durante mi opinión. Por ahora vamos a abrir. Que por cierto no tiene ningún plastiquito. Aunque por dentro sí viene en una bolsita. Y bien protegido por un plástico. Precisamente. Vamos a extraerlo de aquí. Pues sí. Tiene cierto parecido con el de ayer. Aunque estas ventanitas son como negras. En el de ayer eran transparentes. Como veis. Es que en estos parece que las ventanitas no dejan ver el interior. Pero bueno. Por ahora lo vamos a dejar a un lado. Y vamos a ver qué más contiene. Aquí tenemos el cable. Tiene pinta de ser de estos como un palmo. Pero lo importante es el conector. Y a ver. Es tipo C. Genial. Que luego podemos usar cualquier cable. Aquí tenemos las almohadillas. El papel con las instrucciones. Voy a extraer las almohadillas. Y las voy a dejar aquí. Que seguramente vendrán unas pequeñas y unas grandes. Y en el estuche unas medianas. Y las instrucciones. Parece que vienen en inglés. Si eso es. Por el otro lado en chino. Os las voy a ir pasando poco a poco. Y si sabéis inglés. Si queréis leer algo. Podéis pausar. Y si no. No os preocupéis. Porque luego durante las pruebas. Os diré cómo funciona todo. Y hasta aquí las tenemos. Vale. Vamos a volver al estuche. Vamos a ver. Los lados. Que como vemos. También hacen forma de diamante. Aquí en la parte de atrás. Tenemos el conector de carga. Y la bisagra. Y bueno. Ya el resto será más o menos igual. Pero a la inversa. Estamos en el frontal. En la parte de abajo. No tenemos absolutamente nada. Un poco de polvo. Y vamos a ir abriendo ya. Por supuesto. Es una apertura magnética. Como la inmensa mayoría. Aunque no siempre. Y fijaros. Nada más abrir. Ya se han encendido. Este actualmente debe ser el maestro. Por eso está parpadeando buscando. Mientras que el otro es el esclavo. Esto de los lados. También parecen leds. Imagino que encenderán. Voy a extraer uno. Para mirarlo de cerca. Tiene esto como de silicona. Para que se sujete mejor en el oído. Aquí tenemos algo más. Es una L de left. Que nos indica que es el izquierdo. Y justo encima un respirador. Para que entre el aire y suene mejor. Las almohadillas. Vamos a compararlas. Y si parece que viene puesta la mediana. Esta desde luego es más pequeña. La vamos a apartar un poco. Y las otras. Vamos a comparar. Pues realmente no hay mucha diferencia. Aunque me parece que sí. Que es un poquito más grande. La que tengo en la mano. Pero bueno. Prácticamente lo mismo. Estos son los conectores de carga. Que deben hacer contacto. Aquí. Para que el estuche cargue los audífonos. Nada más sacarlo. Ya tienen polvo. Y bueno. Esto es el altavoz. Que no nos dicen el tamaño. Solo que es de polímero de biofilm. Para que para mí suena bla 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 bla. Estoy buscando el micrófono. Bueno. Esto es el botón táctil. Estuve un ratito. Y encontré esto. Este agujerito que hay aquí. En la almohadilla. Porque la verdad es que no encuentro otra cosa. Además vamos a quitarle la almohadilla. Y dudo que sea otro respirador. Pero si realmente es esto. Me extraña. Porque se puede mover la almohadilla. Y quedar obstruido. Aunque podría ser uno de esos. Que he dicho que es un respirador. Pero como en las instrucciones. No viene absolutamente nada. También aquí. Al lado de los conectores de carga. Tiene un pequeño agujerito. Pero igualmente queda demasiado cerca de la cara. Y se puede tapar fácilmente. O rozarlo con la oreja. Con la barba. Lo que sea. Seguramente sea un respirador. Pero tampoco veo nada más. Y voy a tomar el otro audífono. Donde tendremos que tener una RD-Write. Derecho. Y por supuesto. Los audífonos son ergonómicos. No se pueden introducir al revés. Es más. Hasta en su lugar. Cuesta un poco. Por culpa del enganche este que tiene. Que se aferra un poco a las paredes de la caja. Así que hay que asegurarse de que entre correctamente. Este ya está. Y el otro. Más o menos igual. Me parece que al igual que el de ayer. El estuche tampoco tiene carga. Porque las luces no se encienden. Así que. Vamos a tener que pasar a las pruebas. Actualmente parece que el estuche no tiene ninguna batería. Y por esa razón no hace nada cuando inserta los auriculares. Antes estaban encendidas. Pero me parece que se le acabó la batería. Así que no nos queda otra que conectar la toma eléctrica. Al hacer esto no se enciende ninguna luz en el frontal. Pero al abrir. Ahí sí. Ahora sí tenemos luces donde decíamos. Además vemos que van variando. También que los audífonos han quedado en color azul estable. Eso quiere decir que están cargando. Porque antes al no tener carga el estuche se despertaban. Así que vamos a dejarlos ahí. Un ratito. Pasados aproximadamente unos 90 minutos o dos horas. Al abrir el estuche. Las luces ya no cambian de color. Se han quedado en un azul permanente. Y los audífonos se han apagado. Eso quiere decir que la batería de ambos está completa. Así que vamos a desconectarlo de la toma eléctrica. Enseguida las luces apagan. Los extraemos del estuche. Y uno de ellos, el maestro, empieza a parpadear en azul. Pero podéis usar cualquiera de los dos solos. Vamos al bluetooth de nuestro dispositivo. Realizamos una búsqueda. Aunque en algunas es automática. Y aparece simplemente como K9. ¿No había una película que se llamaba así? Pulsamos sobre el nombre. Vinculamos si te lo pide. Y con esto ya estaría. Ahora vamos a ver cómo funcionan los botones. Una pulsación en cualquiera de los dos. Pausa o reproduce. Dos pulsaciones en el derecho. Salta a la siguiente pista. Y en el izquierdo, a la anterior. Tres pulsaciones en el derecho. Reduce el volumen. Y en el izquierdo, lo aumenta. Cuatro pulsaciones en cualquiera de los dos. Llama al asistente de voz. Y una pulsación larga en cualquiera de los dos. Game mode. Cambia entre modo juego. Music mode. Y modo música. Game mode. Music mode. Y más las instrucciones que habéis visto en pantalla. Eso es todo. Aunque antes de pasar las pruebas de micro. Y por la gente que le gustan las lucecitas. En este caso no parpadea mucho. No hay diferencia entre modo música y modo juego. Parpadea exactamente igual una vez cada cinco segundos. Eso es todo. Y ahora sí, las pruebas del micrófono. Esta es una prueba de grabación con los auriculares genéricos TWS K9. ¿Qué tal se escucha en mangafán del futuro? Muy bajito. Vamos a normalizar el sonido. Esta es una prueba de grabación con los auriculares genéricos TWS K9. ¿Qué tal se escucha en mangafán del futuro? Bueno, mejora pero distorsiona un poco. Y ahora las pruebas de retardo. Esto afectaría principalmente a jugar a juegos y ver vídeos. Music mode. Modo música. 0.30 por debajo de la media. Game mode. Modo juego. 0.23 más o menos dentro de la media. Estos son dispositivos móviles. Vamos a probar en el ordenador que suele variar un poco normalmente a su favor. Music mode. Modo música. 0.26 un poco menos. Game mode. Modo juego. 0.20 más o menos igual. Y ahora vamos a las pruebas de sonido. En esta primera se reproduce un vídeo de un juego. Cuyo sonido se escucha por estos TWS K9 naturalmente en modo juego. Y luego superpongo el mismo vídeo sincronizando el audio. Y así podéis notar el desincronismo de forma más visual. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juro que me hubiera gustado que me gustaran un poco más. Empecemos. Diseño material es casi todo plástico, como la mayoría. El diseño no está mal, aunque me gustaron más los de ayer. Este tiene un aspecto como más retro, más de plasticucho. Quizás en parte por el color elegido, pero hay cosas mejorables. Por ejemplo, ¿para qué tiene las ventanas si no hace nada? Es más, son un puro adorno, si lo miras por dentro es plástico negro. Y esto afecta también a la información, porque para saber qué está pasando, tienes que abrir siempre la tapa. Con todo no está mal, te dice si está cargando el estuche, si está cargando los auriculares. Los niveles de carga del estuche más o menos los sabes, porque cuando no tienes auriculares puestos o no están cargando, los rayos laterales cambian de color, en verde está muy bien de salud y cuanto más rojo peor. Pero eso, para todo tienes que abrir la tapa. En cuanto a la batería, es correcta. Son unas 3 horas y media, 4 dependiendo del volumen. Y el estuche los carga unas 5 veces más, lo que te puede otorgar hasta 24 horas en total. En el caso de subir el volumen al máximo, que por cierto está bien, incluso le bajaría un puntito, pues se quedaría en unas 21. En cuanto a la comodidad, esto es el punto más fuerte de estos auriculares, porque tienen todo lo bueno. Son unos híbridos, que estos los que me seguís sabéis que están a medio camino entre unos sin almohadillas y unos de botón. Y son bastante cómodos porque solo introduces un poco la almohadilla y el resto queda fuera. En condiciones normales se sujetan bastante bien, aunque si haces movimientos raros salen volando. Pero esto es en concreto, al tener ese arco que se sujeta en el puente de la oreja, lo que técnicamente es el helix, eso evita completamente que se caigan. Lo que en mis pruebas, por mucho que lo he intentado, no ha sucedido. Con todo, esto viene contraproducente con el siguiente punto. Me parece que la posición del micro no es la correcta, porque en cuanto las almohadillas se mueven un poco, lo tapan, cosa que va a suceder quieras o no, y hace que se escuche muy bajito. Puedes subir el volumen con alguna aplicación, solo escribe en tu store, subir volumen micro y ya está, te aparecerán un montón. Pero también eso hace que distorsione un poco, más que nada porque estás forzando. En cuanto al delay, anda dentro de la media en dispositivos móviles, pero en ordenadores está exactamente a la par 0.20. En otros, por ejemplo, el de ayer obtuve la mitad, y por eso se nota un poquito. Ahora, mi decepción viene en el aspecto sonoro, siendo que esperaba bastante más. Los graves o bajos son poco notorios, están ahí pero no se notan demasiado. En cambio, los agudos ocurre lo contrario, se exceden un poquito y molestan. Todavía son soportables, no ocurre como otros, pero yo los bajaría un poco. Y los medios están correctos, sin más. En general, suenan muy opacados, es como si escucharas una discoteca desde fuera, y aparte no es muy nítido, casi como una radio antigua, siendo esto en modo música. En modo juego pierde los agudos, lo que estaría bien si no fuera porque también pierde cuerpo en general, escuchándose todo muy apagado menos los graves, que esto es lo curioso. Y con todo, jugando no está mal. Le falta un poco de contundencia, pero en general se comportan y te orienta perfectamente, sabes por dónde vienen los pasos, por dónde vienen los tiros, explosiones y todo lo demás. En resumidas cuentas, no son malos para juegos, donde principalmente falla el micro, pero no son nada aceptables para música. Donde los JH16 de ayer se portaban mejor, a no ser que quieras usarlos para deportes y no te importe mucho la calidad sonora, simplemente quieras tener algo ahí acompañándote, o escuchar podcasts, audiolibros o algo así. Como he dicho al principio, esperaba un poco más, y con todo dentro de este rango de precios, tampoco es mala idea. Más para móviles que para ordenadores, sobre todo por el tema del delay, por la sujeción, por ir andando por la calle, siendo que podéis encontrarlos por unos 14 euros de media, que hay cosas mejores si os gastáis un poco más, pero si andáis muy justitos de dinero, podéis tenerlo en cuenta. Y si os decidís por ellos, abajo en la caja de comentarios os dejo los enlaces, y de usarlos me ayudáis a conseguir más dispositivos que analizar en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen, y hasta otra. ¡Bye!